Sao Paulo fue el escenario del primer Mobile Monday Binacional que reunió a líderes emprendedores de tecnologías móviles de Colombia y Brasil en el marco de la macro rueda de negocios en la que participaron 47 empresarios del sector de servicios. Es una coyuntura muy importante porque por la primera vez en el mundo de los Mobile Mondays organizamos un Mobile Monday Binacional. Tenemos aquí a la presencia de todo el equipo de Momo Bogotá que junto con Momo San Pablo organizamos y con los empresarios colombianos que están participando de esta misión comercial en Brasil y con empresarios brasileños que ya frecuentan un Momo, un encuentro que está básicamente estrechando estos lazos de negocios entre los empresarios brasileños y colombianos de industria creativa, de movilidad y de tecnología. Con el apoyo de ProExport se encontraron empresarios de Colombia y Brasil quienes hablaron de la industria en un ambiente informal pero a la vez productivo y que ha probado dar grandes resultados a la hora de realizar negocios. Realmente hay muchas expectativas también frente primero lo que está sucediendo en Colombia pues con contenidos digitales hay como una curiosidad muy grande porque por la primera vez se escucha algo diferente de Colombia pues o a lo que nos conocen tradicionalmente en el mundo o a los mercados un poco más tradicionales. Estamos exportando contenidos digitales, estamos exportando creatividad y realmente pues ha causado una curiosidad muy grande sobre lo que está sucediendo en Colombia y ha sido muy bien recibido por los empresarios brasileños.